Bueno, esta alabanza que Dios me ha permitido escribir es especialmente para los novios. Ahora sí que voy a ser el portavoz del hermano, papá de los novios, Efraín. Y esto habla de, es un pequeño consejo, ¿verdad? Y, bueno, ya me estábamos sentimiento, ¿verdad? Gloria a Dios. No, en lugar de que el papá llore, voy a llorar. De hecho, esta alabanza me la pidió un hermano de México. ¿Verdad? Que siempre tiene también culpa del hermano Mario Corona. De las cosas. ¿Verdad? Y creo que hay un pequeño problema. ¿Verdad? Que este canto dice que se lo senté a mi hija. Y, bueno, me avisaron por ahí que, ¿por qué no nos invité a la boda? Ah, pero mi hija todavía ni me dice si tiene pretendiente. Ah, gloria a Dios. Es para ustedes, hermanitos, la novia, ¿cómo se llama? Entonces, hermana, háganme cuenta que su papá le está diciendo esto. Yo casi no le acuerdo muy bien, por eso tengo esta hoja, pero vamos a cantarla. En nombre de Dios. Adiós. Adiós. Que seas feliz mi vida, felicidad es fija mía. Que ha llegado el día, que te pasas hija mía. Vas bendito, te pido a Dios que te mentira. Lloro de tristeza, estoy llorando de alegría. Te ves hermosa, tu vestido blanco. Que seas dichosa, lo que estoy deseando. Y de viento matrimonio, nunca vayas a bailar. Es pesada la jornada, que tú vas a comenzar. Vamos, tú vienes y caminas, los consejos de tu madre. La enseñanza que te he dado, no la vayas a olvidar. Hijo mía, acuérdate de la enseñanza que yo te he dado. Cuídate, el vos, cuando te encuentres un problema, acude a Dios que es el mejor niño. Cuídate de tu matrimonio, nunca vayas a bailar. Es pesada, despesada, borrada, que tú vas a comenzar. No te olvides, hija mía, los consejos de tu madre. La enseñanza que te damos No la vayas olvidar